acá tenemos este nokia x 302 el cual ha llegado porque no carga y hemos encontrado que había sido sulfatado y que había ido un corto en sus pistas y que algunos circuitos habían quedado en corto estoy buscando una imagen en internet encontramos qué esta es la línea positiva la cual está dañada la cual se ha reconstruido y que lo primero que vamos a encontrar un fusible queriendo decir que el fusible tiene continuidad entonces la línea tendría que pasar hasta el hasta la bovina en este caso el teléfono llegaba hasta aquí hasta el fusible pero el fusible estaba quemado y no tenía continuidad no llega a la bovina se hizo el puente hasta la bovina pero resulta que el diodo que está acá es un cristal pequeño donde sus líneas van a la tierra estaba en corto y entre los dos pines había continuidad queriendo decir que había un corto se inició se creyó que era el condensador se retiró pero el corto seguía entre los pines y cuando retiramos el diodo yo rectificador entonces afirmativamente volvió el voltaje y en caso tal de que haciendo esto no puedan dar solución a la carga revisarían hasta casa de este condensador que haya continuidad desde la parte externa de la bovina hasta el condensador es el recorrido que hace la línea positiva y en este caso vamos a ver que ya éste pudimos dar solución a esta falla y se vamos a encender el teléfono y vamos a probar qué ya carga corrió un poco la batería y vamos a probar qué ya télé qué está cargando y vamos a probar qué ya está cargando y vamos a probar qué ya está cargando y vamos a probar qué ya está cargando Y le vemos que ya está cargando el teléfono. Servicio del Arauca Servicio Técnico Profesional en Telefonía Móvil.